La compasión del lobo. ¿Sabías que cuando dos lobos están en una pelea y uno de ellos se da cuenta de que está perdiendo y no tiene ninguna posibilidad de ganar? ¿Ofrece su yugular al vencedor como una señal de rendición? En ese momento, algo sorprendente sucede, el ganador se paraliza y detiene el ataque. Este comportamiento fascinante muestra una faceta de los lobos que va más allá de la mera lucha por la dominancia. Nos recuerda que incluso en el reino animal a veces se encuentra un equilibrio entre la fuerza y la compasión.